Maradona hoy te apoyó totalmente lo que hiciste. Te agradezco a Dios. ¿Qué vas a pensar ahora, por ejemplo, de... Pasó un día y si la sanción es muy dura, ¿qué pensás? Mira, no sé. Tengo la verdad que no sepa la sanción cuál es. Hasta el momento no pienso en nada. Pero yo tuve la verdad que lo volvería a hacer. Porque me gusta que me acarguen los contragalantes, como te dije antes. Sin duda que había un par de críticas de algún humoralista, pero ellos no. Saben que salgo el corbata, no entran dentro de la cancha y no ven el fútbol de adentro, las cosas que se dicen y cómo se juegan. Carlos Bianchi fue contundente en sus declaraciones con respecto al incidente entre Edmundo y Sandoná. Además, se refirió al difícil momento futbolístico que vive su equipo. Yo creo que la reacción, la reacción de cada uno de nosotros no se puede anticipar. Y la reacción de Sandoná es una reacción lógica, dado que si vos vas perdiendo 3 a 0, te cargan encima, te pegan un sopapo, como somos todos nosotros los argentinos, ustedes hubieran tildado a Sandoná de cagón, ustedes mismos. Pero ahora lo están cuestionando porque metió la piña. Siguiendo lo futbolístico, ¿es preocupante que por primera vez en dos años y medio que Vélez pierda 5 partidos seguidos? No, hubiera sido preocupante que no hubiéramos estado ahí durante dos años y medio, ahí arriba. Entonces, cuando vos pones a reflexionar bien las cosas, nosotros hemos perdido los 3 últimos partidos del campeonato, ¿no? Son 9 puntos. Y el primero, ¿cuánto nos lleva? 2. No, 2. Que es Lanús. Entonces, ¿no sería mucho más preocupante los otros que en 3 partidos que hemos perdido nosotros nos sacaron nada más que 2 puntos?